Palabras que son luz, reflexión del evangelio del día. ¡Bienvenidos! En este miércoles 20 de julio donde celebramos el día de la independencia vamos a meditar a través de este espacio el evangelio de Mateo capítulo 13 versículos del 1 al 9. En este pasaje evangélico encontramos el inicio de la parábola del sembrador que la liturgia nos la divide en tres días. Lo vamos a ver hoy miércoles, mañana jueves y el día viernes se dará la continuidad a este pasaje. Dice el texto que Jesús se encontraba sentado junto al lago enseñando a sus discípulos pero al ver que acudía a él tanta gente vio la necesidad de subirse a una barca para poder que el mensaje le llegara a todos. Y comienza a hablarles del reino de Dios parecido a la semilla, parecido a esa semilla que nosotros colocamos en la tierra para que dé fruto en abundancia. Entonces utiliza la figura de un sembrador para que él le enseñe, para que él les dé y para que él lleve a cabo esta obra de Dios. Entonces la invitación queridos hermanos en este día es a que entendamos quién es la semilla, quién es el sembrador y cuál es la cosecha. La semilla indudablemente que es la palabra de Dios, es ese mensaje que Dios quiere que llegue al corazón de cada uno de nosotros. Al ser la palabra de Dios la semilla se convierte nuestro ser, nuestra vida en el terreno. Entonces cuál es ese terreno que nosotros estamos preparando o tenemos preparado para que esa semilla fructifique o para que esa semilla por el contrario se pierda en la maleza, se pierda en la resequedad de la vida. Y el fruto es la cosecha abundante, es lo que nosotros podemos dar a través de la experiencia de Dios que vivimos. Entonces la invitación queridos hermanos, para que tengamos en cuenta este mensaje del Señor hoy es a reconocer primero la obra de Dios en nosotros, que sería la semilla, esa palabra de Dios, ese anuncio del reino que tantas veces a nosotros nos predican, que tantas veces a nosotros nos anuncian y muchas veces no lo llevamos a cabo, no lo hacemos real en nuestra vida. Entonces identifiquemos la semilla pero también sepamos ser tierra, sepamos ser terreno abonado para que esa semilla fructifique y así el sembrador que es Dios, el que siembra en nosotros, recogerá una abundante cosecha y podemos nosotros ser instrumento de Dios para que su reino fructifique y llegue a todos y alimente a todos aquellos que se encuentran necesitados hoy de palabras de aliento, de palabras de ánimo en medio de esta sociedad. Hoy oramos por nuestro país en este acontecimiento tan importante y que ojalá esa semilla de la fe fructifique en todo nuestro pueblo colombiano pero especialmente en las familias de cada uno de nosotros, especialmente en nuestra diócesis. Que el Señor los bendiga y los acompañe siempre. Amén.